¡Suscríbete al canal! 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 Báñate de tu vida en la playa, mantén en la zona rosa, dejada en paz, un poco lo que te dé la canta Oh, quítatelo, toma el ojero, despeina tu pelo, oh, quítatelo Báñate el maquillaje, suelte el equipaje, deja bailar tu corazón, que se muestra ronda la razón Báñate el maquillaje, suelte el equipaje, deja bailar tu corazón, que se muestra ronda la razón Oh, quítatelo, toma el ojero, despeina tu pelo, oh, quítatelo Báñate el maquillaje, suelte el equipaje, deja bailar tu corazón, que se muestra ronda la razón Báñate el maquillaje, suelte el equipaje, deja bailar tu corazón, que se muestra ronda la razón Báñate el maquillaje, suelte el equipaje, deja bailar tu corazón, que se muestra ronda la razón Báñate el maquillaje, hoy, hoy He llegado ahora un ángel de eleverán que, que me diga que lo amé Donde pronto, vada de suerte, se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino La materia de mi destino Tendriste por siempre conmigo Que más suerte es que eres de canto Tú serás lo mismo No, 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 no No, 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 no Que tu ruta me contó Entre estrellas de cartón Sentí la ilusión Que me levanté Y en el día que lo haré Junto te ha de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en el adentro Pero más fuerte es que eres de canto Tú serás lo mismo Pero más fuerte es quererte tanto Y que cumpla veintinueve años cantando Y que tú sientas lo mismo No, 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 no